Música Bien, en un nuevo capítulo de Mano a Mano vamos a conversar con Jonathan Turra, un canterano que ha estado en nuestro club desde la Sub-14, entró con Pepe Lara, ya ha pasado un largo proceso hasta llegar al partido profesional, a debutar, a ser capitán e incluso a marcar su primer gol. Jonathan, ¿cómo estamos? Hola, Bolivia. Bien, bien. Terminando recién de entrenar, hoy más suave y esperando tomar un buen descanso esta fecha libre que nos queda y volver con toda la subsiguiente. ¿Feliz por el momento que estás pasando en lo personal y quizás en lo grupal hemos bajado un poco el rendimiento, pero sigue esa fe y esa mentalidad de ganar? Sí, bonito el momento, me ha tocado estar jugando. Creo que he respondido de buena manera. Sí, bien, hemos tenido un bajón, así por decirlo. Ningún equipo nos ha pasado por encima. Siempre hemos estado ahí peleando y con la ayuda de todo el plantel vamos a sacar todo adelante. Quiero que nos cuentes un poco sobre tu primer día en esta institución. Supongo que recuerdas ese día que llegaste a probarte de la mano del profe Pepe Lara a la Sub-14. Quiero que nos cuentes cuáles fueron tus primeras impresiones cuando llegaste, cuando quedaste en el club. ¿Cuál era tu mentalidad? Dijiste, sabes que yo quiero llegar a tal lugar, yo sueño con esto. Sí, llegué en julio del año 2016 con el profe Pepe Lara. Ese día me hicieron el fútbol y ahí jugué. El profe al final del entrenamiento me pasó los papeles, me inscribió y ahí empezó esta bonita travesía, por así decirlo, de mi inicio, cuando tenía 13 años, hasta el día de hoy, que gracias a Dios se me han dado las cosas y he podido jugar y debutar y tener grandes momentos acá en la institución. ¿Sugún tú, qué crees que es lo que más te ha marcado del eterno Pepe Lara en tu formación como jugador? La Pepe Lara, no podría decir nada malo de él. A mí siempre me ayudó y siempre lo he dicho. Yo, uno de mis mentores, por así decirlo, en cuanto a experiencia, en cuanto a ayuda. Lo he dicho otras veces que cuando terminaba el entrenamiento, muchas veces él me iba a dejar al terminal para yo irme a mi casa a eso de las 7, 8 de la noche. Entonces, para mí, Pepe Lara ha sido una persona muy importante en mi formación como futbolista. Tú me dijiste que el profe te iba a dejar al terminal, porque cabe destacar que Jonathan es oriundo de Bunles, la comunidad que está al daño acá a la ciudad de Chían. ¿La gente allá, cómo te ha tratado el apoyo, si realmente te reconocen en la calle? Claro, sí, es bonito, pero yo en ese aspecto no soy de muy bajo perfil. Si es que me saludan o dicen, no, ahí está, yo no te anturra. A mí, nada de lo mismo. Yo soy igual que toda persona y no soy más que un hittilero, no soy más que, no sé, el presidente. Yo, para mí, son todos iguales. Y yo me clasifico de la misma manera. Cuando he jugado, cuando he andado bien, hay mucho apoyo. Mi familia, sobre todo, la que siempre está en buenos y malos momentos y a ellos le debo todo. ¿Orgulloso de representar la comuna de Bunles? Sí, claro, Bunles es una ciudad muy bonita. Si bien es pequeña, pero a mí me encanta vivir allí. El profe Jaime subió al plantel profesional a Ñona Tanturra cuando él estaba en la sub-17. De momento ha hecho un gran trabajo, tanto musculatura, siguiendo en la formación técnica y te hizo debutar en la leguía de ascenso en 2019 contra Puerto Mono. ¿Cuáles fueron tus pensamientos cuando el profe te llamó desde la banca para que saltara el juego en un partido que era trascendental? ¿En ese momento el club subió a primera? Sí, el profe Jaime me subió, me dio las típicas prácticas que hacen con los juveniles y me dio jugar y me dijo mañana ven, entren con nosotros y obviamente para un juvenil eso es hermoso porque te subes al plantel profesional. En el momento en que debutó fue bastante bonito. Yo venía con una dolencia, eso me traía muy preocupado de acá, del Iquietibial. Y debutó con eso y ni me acordé en ese momento de que me dolía algo y quise darlo todo porque estaban las aspiraciones del profe de toda la ciudad de subir a primera. Si bien ese año no se logró, pero el mismo año estábamos celebrando el ascenso. Después viene la temporada 2020 y te toca debutar desde el inicio frente a San Marcos de Arica que incluso participaste de la jugada del único gol del partido en ese pase largo que le das a Escalante, que es la pivotea y le quedaste con un carrilón y marca el 1-0. Ese tipo de partido en el que tú debutas, en el que lo haces de buena manera y que incluso participas de la jugada de un gol, ¿cómo queda ese recuerdo marcado en ti? ¿Cómo queda esa sensación de retroalimentación, de decir estoy mejorando, estoy en grande liga y después piensas a lo mejor estoy para grandes cosas? Claro, esa es la satisfacción. Porque detrás de todo éxito siempre hay el trabajo y la constancia. Sin trabajo no hay éxito y me estaba sacando la cresta hace mucho tiempo para jugar y cuando me tocó para hacerlo bien y estar preparado. El gol de Nico Astete, lo recuerdo, fue muy bonito porque aparte veníamos recién volviendo de la pandemia, fue el primer partido post esa cuarentena que tuvimos después de una intertemporada muy exigente, el primer partido y lo logramos sacar adelante con el gol del Nico Astete que fue muy bonito. Luego ha venido siendo una temporada que te tocó estar en la banca, te tocó entrar, te tocó estar de titular y llegamos hasta este año que ascendimos y en el partido frente a O'Higgins por Copa Chile el profe nuevamente te dio otra confianza extra que es la jineta. ¿Qué tan importante es para un jugador criado en casa de la zona portar la jineta de capitán en un partido trascendental por Copa Chile? Para mí fue una sorpresa la verdad, estaba Federico Mateos que tiene gran trayectoria y él era el capitán pero el profe decidió darme la confianza, yo también creo que eso me hizo engrandecerme y hacer un buen compromiso y saber que el cuerpo técnico estaba confiando en mí y llevar esa jineta era representar a toda la gente de la región que sigue al Ñuble desde que nacimos. Yo prácticamente lo sigo por lo mismo por ser de acá de la región y para mí fue un orgullo representar a toda la hinchada y a todos los cadetes y a toda la institución que me dio la confianza con la jineta. Luego de ese partido me imagino que tus seres cercanos, tu familia, estaban hinchados de gozo por esa meta. ¿Qué fue lo que más te dijeron tu mamá, tu familia, tu amigo? Sí, claro, orgulloso, sobre todo a mi familia que a esta tan corta edad he tenido grandes momentos y eso se los debo a ellos y a todos los profes de toda la trayectoria que viene detrás de todo el trabajo y ahora está dando fruto. Jonathan, en nuestro último partido frente a una española, que lamentablemente quedé mostrés a vos, marcaste un hito importante para ti ya que marcaste el primer gol en el profesionalismo. ¿Crees que va a ser el primero de muchos? ¿Crees que vas a seguir mejorando? ¿Crees que eres un central con capacidad de goleador? Claro, siempre me he caracterizado desde chico por tener buen juego aéreo. Si bien muchas veces no voy al cabezazo, pero me quedo para defender algún rebote, alguna cosa que quede. Y con la unión me tocó hacer el gol del 3-2. Si bien es un momento bonito, pero en esa circunstancia no se pudo celebrar mucho. Queríamos buscar el empate, pero lamentablemente no se pudo. Y ese recuerdo va a caer en mi cabeza de que mi primer gol no fue tan hermoso, por así decirlo, porque perdimos, pero siempre se va a recordar por ser el primero en el profesionalismo. Me acuerdo que Federico Mateo se avispó, por así decirlo, porque aún no estaba la señal del árbitro. Saca el córner, va Maxi a definir, pero hace una pantalla que la deja pasar y veo el balón ahí a boca de jarros y quise pegarle con toda la rabia que estaba sintiendo en ese momento porque no nos estaban saliendo las cosas, pero gracias a Dios se fue adentro del arco y ahí pude hacer mi primer gol y hacer el descuento de nuestro equipo. Para culminar, Jonathan, en lo personal y en lo grupal, ¿cuáles son tus metas de aquí a fin de año? Mi meta de aquí a fin de año es lo que tenemos todos, lo que está convencido el plantel de tratar de meterse en una Copa Internacional y creo que hemos demostrado que equipo hay, que tenemos las personas, las fuerzas, las ganas y la convicción de que vamos a sacar esto adelante y nos vamos a meter en un puesto de Copa Internacional para darle una alegría a la gente de Chile. Agradecer a cada profesor, a cada cuerpo técnico que me tuvo en las inferiores de Ñublense, desde Pepe Lara, paseo por Francisco Vivero, después el profe Vicente y de ahí di el salto al plantel profesional. Agradecer también a mi familia y a toda la gente de Bulne y a toda la gente de Chilana, la hinchada que me apoya y que sigan apoyando a nuestro equipo que da para grandes cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!